Música Señores gracias por continuar con nosotros recibimos al diputado José David Váez yo estoy guardando distancia de todo ahora por estos días, por razones de salud así que paso con Germán que está junto al diputado Germán, viene por primera vez a este programa, le conocimos por el video que se viralizó como no, el profesor José David Váez es diputado por la fuerza del pueblo de la circunscripción número uno de Santiago, que es la más poblada, porque incluye Cienfuegos incluye Gurabo, incluye Navarrete, Villamonzález así que nos placer recibir con este cafecito que le ha traído Kenia al diputado José David Váez profesor de larga data buenos días profesor bienvenido buenos días herman, buenos días Edith, Indira de verdad que agradecido de la invitación y que me permitan dirigirme a la República Dominicana a nuestro pueblo querido a través de este importante medio le vimos hablar con muchísima energía a usted en esa asamblea nacional revisora cuéntenos así brevemente en un minuto de donde viene usted su trayectoria política porque bueno hay personas que uno la ve todos los días aquí tenemos una falta los periodistas básicamente y yo debo incluirme y es que tenemos 20 años entrevistando a la misma gente entonces básicamente generalmente salen los mismos diputados los mismos legisladores o lo que cuando cambian o determinadas posiciones pero es bueno también ampliar la mirada a otras personas usted es una de ellas ahora nos interesa conocer de donde viene tiene un minuto así para explicarle a la gente lo que ha hecho hasta ahora como llega a esta posición de diputado y por la fuerza del pueblo gracias Edith antes de eso permíteme enviar un mensaje a propósito del mes rosa verdad ando aquí con mi distintivo ah mira que bien con mi corbata como debe ser el cáncer a propósito que estoy compartiendo contigo con una dama exquisita verdad a las mujeres de nuestro país de nuestra república y del mundo para que se cuiden de este flagelo que afecta verdad de manera principal a las mujeres y a los hombres que cuidemos nuestras mujeres a los hijos que cuiden sus madres que el cáncer de mama existe es una realidad y es la principal causa de muerte en lo demás que me preguntabas Edith pues nosotros hemos apostado al relevo político en la república dominicana incluso en la última sesión la segunda lectura de la reforma constitucional en la asamblea revisora pues tomamos un turno ahí donde establecíamos eso que nosotros estamos apostando al relevo estamos apostando a una política diferente a que realmente podamos corregir los entuertos que han venido existiendo en la política dominicana y que quienes ostentamos los cargos políticos de momento pues tengamos mayor nivel de sensibilidad ante las dificultades que tiene la población que tiene el pueblo dominicano y que lamentablemente se han hecho eternas porque el pueblo no siente que los gobiernos ponen la atención correspondiente a la solución de esas dificultades y en tal sentido pues como joven como nuevo legislador nosotros hicimos una campaña basada en eso en una propuesta diferente y entiendo que eso estamos haciendo como ya dijo Germán somos de Santiago de una zona vamos a decir así vulnerable de Santiago Oeste sin juegos pero no yo no soy oriundo exactamente de Santiago Oeste sino de la línea Noroeste yo soy un hombre de campo y me siento orgulloso de ello y en tal sentido puedo decir que tengo yo soy de esperanza tengo en mi vida la gracia de haber podido vivir vicisitudes que me dan la sensibilidad humana para entender entonces lo que sufre el pueblo que pasa hoy por esas vicisitudes y eso es lo que a veces nosotros entendemos que le falta a los políticos de momento usted es profesor así es maestro y no deja dormir a nadie en clase tiene energía fuerza mire ah bueno que viene la fuerza del pueblo yo quisiera compartir con la gente y también con usted en este momento una parte nada más de un video en este caso el vicepresidente de la asamblea nacional revisora que como saben es el diputado Alfredo Pacheco que es presidente de la cámara de diputados y en tal virtud se desempeñó como vicepresidente pasó algo en la última en el último encuentro que ustedes tuvieron en los debates donde se aprobó finalmente esta reforma constitucional y fue con respecto a un artículo que había Soraya Suárez que es diputada del PRM lo había presentado pero se había descartado el que facultaba al presidente de la república a nombrar mediante decreto a la persona que ocupe un ayuntamiento en caso de que se vea vacante como el caso de la vega el PRM incluso dio una declaración pública diciendo que esa diputada había hecho eso sin tener su consentimiento que había sido una ocurrencia suya y en esta última en esta última sesión que fue el pasado antes de ayer al parecer algunos de ustedes usted no no habló específicamente de ese punto pero había varios legisladores Gustavo Sánchez otros legisladores de oposición decían que el PRM había tratado de colar por debajo de la mesa ese artículo aunque había dicho que lo había retirado y por eso fue que se produjo la reacción de Alfredo Pacheco que ustedes van a ver ahora y de lo cual nos gustaría tener su opinión de que fue lo que pasó vamos a ver a Alfredo Pacheco en un momento breve de una participación que fue más amplia usted que siempre van a estar en la misma posición aprobó lo del FUEA entonces cuando llegan a altas posiciones se dan cuenta de las cosas que dijeron en el momento le correspondía estar porque esta vida es una rueda usted hoy está aquí mañana está pasando un problema y es que en el máster tienen dos videos corriendo apaguen el otro porque hay un audio eso es lo que está ocurriendo en la computadora debe haber un audio por debajo de Pacheco y entonces no se escucha Pacheco vengan conmigo un momentito ubiquen a Pacheco de nuevo y verifiquen que hay una ventana que está por lo bajo eso suele pasar en los celulares por ejemplo si se nos queda una ventana informativa abierta estaba interrumpiendo el audio de Pacheco avísenme por favor ya lo tienen listo Alfredo Pacheco fue un debate bastante fuerte bastante álido muchos hablaron muchos conversaron entiendo que ya revisaron la pantalla vamos de nuevo con Alfredo Pacheco para conocer esto básicamente está planteando el presidente de la Cámara de Diputados que la oposición le estaba haciendo una jugada que no era correcta yo quisiera y en lo que me avisan diputado usted también habló de esto realmente hubo ese intento realmente de alterar me dicen que sí que tenemos a Pacheco vamos a verlo sobre todo si como dice mi compañero Tobía mi colega compañero de circuncrición él sabe que nosotros tenemos una mayoría aquí bastante pronunciada que la hemos utilizado esa mayoría diferente colega Tobía a como ustedes la utilizaban que la hemos utilizado con la racionalidad con que nunca ustedes la utilizaban porque no nos permitían ni siquiera hablar en una asamblea porque no nos permitían hacer propuestas y son tan antidemocráticos que no me dejan hablar porque ustedes no son democráticos no le gusta oír lo que no le agrada y cuando usted se para y habla Alfredo Pacheco se queda callado aquí sentado entonces yo exijo yo exijo ese respeto que yo doy eso es lo que yo exijo entonces queridos colegas lo único que quiero solicitar es que se le dé vigencia a lo acordado ya por esta asamblea y que nuestros queridos colegas con todo el cariño no estén usando este tipo de chicana para echarle lodo a esta asamblea usted no quiere dígala como usted quiera pero no use ese tipo de chicana y si es sin intención entonces lo llamo con cariño y con respeto atienda su cartón muchas gracias atienda su cartón hay otras hay otros momentos y otros legisladores también participaron fue un debate bastante álgido usted nos puede explicar que fue lo que pasó ahí y si realmente hubo un malentendido al interpretar algunos legisladores de la oposición que trataban de prevalecer con un tema que ya había sido superado efectivamente Edith efectivamente la premura la prisa con que se ha llevado esta reforma constitucional o con que se llevó solo falta la firma y la promulgación dio al traste en ese momento esa pequeña confusión porque ¿qué sucede? la compañera honorable Soraya de mi provincia de Santiago una diputada excelente la valoro como la que más lamento que el PRM la mancillara de esa manera un diputado tiene todas las condiciones para proponer lo que él entienda ahora bien si su partido no está de acuerdo no tiene por qué desligarse Soraya había en la en la en la sesión anterior o bueno en la parte principal porque la sesión no se cierra en la parte primera había propuesto había hecho una moción de un transitorio para resolver el tema de la vega que ha creado un vacío el PRM el propio gobierno es decir en ese transitorio se establecía que el presidente tenía se le daba autoridad al presidente de manera transitoria para nombrar el alcalde donde hubiera un vacío como es el caso de la vega no obstante antes de ese transitorio que entonces ese fue que se se rechazó y ella lo retiró con mucha elegancia se había establecido un artículo en un párrafo perdón un párrafo en el artículo 209 si mal no recuerdo que es el que establece el tema de la unificación de las elecciones municipales entonces hay un párrafo ahí donde se establece que a falta del alcalde ya sea por muerte por renuncia y al producirse un vacío como se produjo en la vega en este caso aunque no cita la vega pero estoy verdad para que entienda la población entonces que la ley llenaría ese vacío de ahora en adelante lógicamente la constitución no es retroactiva ninguna ley es retroactiva pero se estableció ese párrafo parece ser que verdad nosotros en ese momento no nos percatamos porque la honorable diputada Olfani me parece que se llama también una diputada muy atinada había hecho esa moción y se aprobó pero vuelvo y digo la premura con que se llevó esto entonces ha dado al traste ahora cuando yo utilicé hice uso de la palabra establecí lo siguiente nosotros fuimos convocados a las 10 de la mañana a esa asamblea revisora y comenzó dos horas después Edith dos horas después terminamos pasado las 5 de la tarde sin almorzar y leímos de manera consecutiva no fue uno ni dos párrafos de manera que podía haberse pasado el hecho de que haya un párrafo y dentro de la segunda revisión fue el único párrafo que se cuestionó donde se está haciendo una segunda revisión y entonces usted ¿qué le parece que yo llamaba la atención del presidente porque si bien es cierto que como él dice ha sido equilibrado es una persona que escucha es tolerante considero y lo respeto como le dije en ese momento yo consideré que fue la segunda ocasión en que lo vi exacerbarse y salirse de control cosa que el que está dirigiendo no debía hacer lo primero que debió hacerse se hizo de último luego que él entonces ostentó esa postura inadecuada a mi modo de ver frente a la oposición porque lo primero que debía hacerse la asamblea está grabada fue lo último que se hizo poner el video donde se aprobó ese párrafo entonces ¿qué tenía que hacer el presidente de la asamblea el honorable presidente del senado y el vicepresidente mandara poner el video y punto y la oposición iba a estar tranquila pero él habla de una chicana como que fue algo claro porque él entendió porque la oposición reclamar la existencia de ese párrafo en el cual no estaba muy claro porque hay una confusión porque establece la misma versa sobre el mismo punto de la parte municipal entonces nosotros pensábamos de momento que era el transitorio pero después se aclaró que no era el transitorio que se estaba discutiendo sino el párrafo y en tal sentido el párrafo no resuelve el vacío de inmediato pero si prevé que para futuro vacíos que se pudieran producir en la ley respecto de la parte municipal entonces ya la constitución prevé como se va a resolver el problema bueno de hecho la etimología de la palabra parlamento que es un congreso el congreso parlamento claro hablar claro que si comienza por ahí por el diálogo profesor su valoración de esa reforma constitucional aprobada de manera expedita por la mayoría del PRM cual es la valoración vimos que usted se pronunció muy duramente sobre esto porque lo considera si era tan prioritaria la oposición nosotros como tal se ha basado en tecnicismo para oponerse a la reforma constitucional porque nosotros salimos y fuimos tomados en cuenta por la población dominicana a partir de nuestros pronunciamientos porque nosotros no nos hemos basado en tecnicismo para oponernos a ello nosotros hemos dicho que no es una prioridad del pueblo dominicano eso no viene a resolver los apagones eso no viene a desinflar el precio de la canasta básica eso no viene a resolver el sistema el problema que tenemos en el sistema nacional de salud eso no viene a resolver nada de eso que son las prioridades del pueblo eso no viene a resolver la delincuencia eso no viene a resolver el desempleo entonces hemos visto un gobierno desenfocado en lo que tiene que ser la prioridad de un estado y porque considera que el prm tenía y el gobierno como su prioridad bueno estamos viendo estamos viendo ya sometida una reforma fiscal que exactamente es lo que el gobierno pretendía y yo lamento he dicho ya en varias ocasiones que el gobierno que preside el honorable presidente el exelectísimo presidente como se le dice Luis Abinader haya tomado la modificación de la carta sustantiva de la república para crear una cortina de humo y poner la población en vilo pendiente de eso para entonces meter este golpe que ha metido a la población hoy que es la reforma fiscal que viene a lacerar el bolsillo que viene a lacerar la población vulnerable pero sobre todo la clase media que es la que produce mayor nivel de aporte al presupuesto interno bruto de este país entonces eso es lo que hemos visto bien reformamos la constitución 10 artículos se agregó un nuevo artículo ya el presidente tiene los llamados candado que él quería tener de acuerdo a su percepción en cada bueno ya se le cedieron los 20 diputados su partido basado en que en que estudio se reducen 20 diputados él pidió que se redujeran 53 pero la junta central electoral dijo de manera clara en la comisión bicameral que no había sido consultada en que se basó el presidente para proponer ello pero en que se basó el bloque del PRM a raíz de la petición del presidente para decir presidente no espérese vamos a dar espérese déjeme 20 nada más en que se basaron no en simple ocurrencia de momento que realmente no deben ser no debe ser la forma de proceder de un presidente ni de un bloque de partido oficial que tiene en su haber tiene la responsabilidad de dirigir este país hacia los mejores destinos José David Baez usted es diputado y será uno de los que estará cuando llegue al Congreso Nacional este proyecto de reforma fiscal hemos pasado la reforma constitucional son varias reformas yo quisiera hacerle algunas preguntas sobre ese proceso interno frente a la reforma fiscal pero para dejar cerrado el tema de la reforma constitucional ya fue aprobada hay un hecho al margen de los debates y es que tenemos una reforma constitucional con unos puntos específicos enviados por el ejecutivo terminado esto vimos su opinión antes pero terminado este proceso que usted piensa ganamos algo con esta reforma constitucional cuáles son las cosas que van a cambiar esta reforma solo le falta que el presidente la promulgue o sea como un cierre a este tema me gustaría escucharlo bien repito cuáles son los cambios que tenemos 10 artículos modificados y uno agregado el artículo 81 que establece la reducción de 190 diputados a 170 58 ahora serán elegidos en las diferentes circuncriciones del país y se mantienen los 5 diputados nacionales y se mantienen los 7 diputados del exterior esos 158 que son elegidos en las circuncriciones nunca una provincia podrá tener menos de 2 de manera que es claro que las provincias que más tienen diputados entonces serán las afectadas eso es el artículo 81 eso es lo que establece de manera módica el artículo entonces de ahí el 166 y 167 que versa simplemente sobre un tecnicismo jurídico vamos a decirlo así de derecho donde el procurador general administrativo pasa a ser ahora llamado como abogado general administrativo o sea abogado general de la administración pública un tecnicismo de cambio y además entonces establece un transitorio para procurar que la ley establezca el organismo la manera de designar ese procurador general de la administración ese abogado general de la administración pública que como se llama ahora lo que era el procurador general administrativo ante la jurisdicción contenciosa como se conoce administrativo entonces eso es en los artículos 166 y 167 ya el 169 y 171 que también se tocan entonces viene a lo que el presidente quería del asunto de la independencia que él establece a sellar la independencia según la pregunta es realmente y sabemos que ahora el procurador o procuradora general de la república será escogido por el consejo nacional de la magistratura desde su punto de vista este cambio garantiza la independencia del ministerio público realmente no no garantiza la independencia del ministerio público porque el problema es que aquí hay un asunto de cultura más que de constitución la constitución del 2010 claramente establece en su artículo 170 que no fue tocado ahí que la procuradora y la procuraduría general de la república como tal el ministerio público tiene independencia en autonomía en presupuesto y es a partir de la existencia de la escuela de la magistratura verdad que entonces se nombran los fiscales ningún procurador tiene intervención con un fiscal el presidente de la república no puede llamar se supone pero aquí hay una cultura de intervención de lo mismo con respecto a los temas de influencia del poder con respecto a la situación y entonces por eso tú ves que hay una intervención permanente en el ministerio público como lo hay también en el congreso nacional como lo hay en cada uno de los poderes que deben ser órganos independientes del estado entonces mantenemos una cultura de eso pero lógicamente lógicamente a lo que tú preguntas qué es lo que establece ahora bueno que el el procurador en este caso el procurador que es el jefe del ministerio público pasa a ser ratificado ratificado por el consejo nacional de la magistratura no obstante quién preside el consejo nacional de la magistratura la misma persona que lo propone que es el presidente o sea que sigue siendo exactamente casi un poco más complicado verdad un poco más complicado pero sigue siendo voluble de toda manera de la excepción como siempre sabemos que existe vamos con la reforma fiscal hermano ha venido este día con un guineo en la mano creo que lo tiene con él cuatro guineitos tiene unos guineitos en la mano que después que lo pela se convierte casi en uno y medio se va en cáscara diputado el presidente bueno la propuesta fiscal del gobierno implica ponerle un 10 esto no es plátano señores esto no es plátano chiquito esto es guineito guineito que es una familia de los rulos es de la musácea todo el mundo dirían los en latín eso es guineito entonces le piensan poner impuesto 18% a los guineitos a los guineitos a todos los productos hay gente que lo que come yuca y plátano no come guineito por eso no le importa ¿cuál es la valoración de ustedes sobre esta propuesta de generalizar el ITEBI y además mantenerlo en un 18% bueno primero te voy a aclararte el caso del guineo y el plátano están exentos el guineito también el guineo y el plátano no me digas a baño ahora los tubérculos los tubérculos menos mal perdón dice plátano dice plátano pero aclaró inmediatamente que los guineitos pues retiro los guineitos ya están exentos menos mal hasta ahora vamos a ver que sale al final bueno vamos a ver eso lo que y la yuca la berenjena entonces no ahí no el tomate la yuca la cebolla no la yuca está afuera también la yuca está afuera la papa la batata la cebolla nada de eso está afuera el orégano ese es un punto muy particular el orégano no tengo ni mente el ñame el ñame no la yautía está grabado la yautía está grabada es que todo lo que no esté mencionado como esos siete productos se supone están lo que no está es la yuca lo que no está es los plátanos como es los bananos la pregunta es la pregunta es diputado la pregunta es diputado evidentemente la reforma constitucional corrió como caña para el ingenio rápidamente se aprobó no se espera que pase lo propio con la reforma fiscal usted es parte de un bloque en este caso la fuerza del pueblo pero también veo que se han unido bastante los legisladores de oposición que cuentan menos son los menos en el congreso que piensa usted que puede pasar cual es la posición de ustedes cómo quieren que se lleve ese proceso de reforma fiscal y obviamente en esa canasta sería uno de los puntos a ver si pueden entrar algunos artículos más cuáles son los otros puntos que piensa debe recibir algún tipo de modificación bueno de momento lo primero que te debo decir que tal y como se ha sometido esta pieza nosotros estamos opuestos nosotros estamos opuestos como se ha sometido ahora bien recibimos ya en la comisión de hacienda el ministro jochi vicente de hacienda verdad él ha sido muy abierto dice que está dispuesto al diálogo y que entiende que podrían haber cambios así mismo lo han expresado verdad diferentes honorables diputados la cámara el presidente lo dijo el presidente lo dijo también nosotros entendemos que se pudiera hacer modificaciones lógicamente hemos estado recibiendo nosotros hemos estado participando en las comisiones ayer se recibieron siete asociaciones de comerciantes industriales y demás que están siendo escuchados mañana habrá una vista pública de manera general que fue lo que criticamos en la reforma constitucional que la oposición propuso que hubiera una vista pública para que el pueblo opinara y no se permitió entonces que pasa se está conociendo la pieza nosotros como fuerza del pueblo como partido de oposición vuelvo y te digo como está así ya el presidente lo dijo es un bombazo es decir la reforma viene a lacerar el bolsillo y a mancillar el poder adquisitivo de la clase media pero sobre todo de la clase más muy vulnerable que es la que siempre termina pagando el impuesto porque todos sabemos aquí que los centros comerciales en su mayoría traspasan inmediatamente el impuesto quiero hacer una aclaración perdón quiero hacer una aclaración porque el diputado dice ya el presidente lo dijo es un bombazo y nuestra productora le puso al presidente a Binader se refiere a Leonel Fernández claro para que no se crea quien dijo que eso era un bombazo en perjuicio es el doctor Leonel Fernández que es el presidente de su partido pero déjeme déjeme hacerle nada más para que conste porque podía inducir un error de interpretación pero ahora permítame hablando de presidente hacer las veces de abogado del diablo del diablo dicen que todo esto que estamos ahora poniéndole usted dice que a los guineitos no pero los guineitos están porque son solo siete esto que estamos ahora esta amenaza de ponerle impuestos a todo a todo excepto esos siete viene la raíz viene de un déficit fiscal de un hoyo de un boquete de una tronera de una furnia como usted quiera llamarle ¿verdad? que dejó precisamente su líder Leónel Fernández en el 2011 cuando a partir de entonces se inaugura esa práctica de un déficit fiscal es decir que el gobierno gasta más de lo que recauda ¿cómo? en el 2007 en el 2007 en el 2007 el la el por ciento de evasión vamos a decirlo así era de 32% hoy es de 47% subió subió pero de manera desmedida entonces ese es un tema que pudiéramos tomar dos programas para debatirlo porque ya usted está metiendo los gobiernos del presidente Leónel Fernández y para mí de manera particular y de acuerdo a los estudios que se han hecho Leónel presentó y afrontó varias crisis de las cuales salió airoso con un dólar muy por debajo de lo que hemos visto en los gobiernos del PRD y del PRM es decir un presidente que pudo de manera constante pero mantener la estabilidad de nuestro país pero sobre todo mantener la República Dominicana en los más altos estándares respecto a la inversión extranjera para que viniera a nuestro país entonces los gobiernos del doctor Leónel Fernández posicionaron la República Dominicana y es lo que le han permitido que hace bien le permitieron a Danilo hacer todo lo que hizo y coger todos los cuartos que cogió prestado para hacer lo que hizo acá y le han permitido a este gobierno coger 40 mil millones de dólares para hacer lo que hizo decía ayer el director de presupuesto José Río por eso la cita de que todo tiene su origen allá entonces yo le pregunto no, no no es verdad que todo tiene su origen allá venimos arrastrando ese déficit nosotros en el 2000 en el 2003 recuerde la grave crisis bancaria que tuvimos eso ahí fue que se originó el gran déficit clasifical ahí comenzó no fue con Leonel Leonel vino como gran salvador en el 2004 bueno de esa crisis que se provocó en el gobierno de Hipólito Mejía entonces no es verdad ahora si lo que hemos visto y yo te podría dar la razón lo que hemos visto ahora es diputado perdonen 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 pero que si yo recuerdo que hubo un déficit el propio presidente lo admitió hubo un déficit grave grave en el 2012 cuando entra Danilo si hubo un déficit grave de más de un 3% del PIB pero perfecto o sea el déficit el déficit no es que comenzó ahí es que ha existido verdad y existen los países hasta más desarrollados lo que hemos permitido aquí es que vaya creciendo y ese es el problema ahora que es lo que yo si te puedo Germán acentuar la irresponsabilidad con que este gobierno se ha manejado dado que prometió un cambio porque es lo que yo le digo al presidente de la cámara es decir si los demás lo hicieron mal y usted promete hacerlo bien pues dejemos ya de estarnos escudando en lo que los demás no hicieron para yo también hacerlo igual no entonces el pueblo confió en usted y usted lo está desfraudando usted tiene que hacer las cosas diferentes el presidente oye hemos tenido dos presidentes economistas aquí Danilo y Luis Abinader y en vez de la deuda bajar aumenta y en vez de la población tener mejor condición de vida baja entonces como es esto diputado diputado José David Baez quisiera preguntarle hay un tema que está contemplado en la reforma fiscal que tiene que mostrar ciertos sacrificios de los actores políticos porque le están pidiendo a la gente incluso a las más sencillas que se aprieten los cinturones y van a pagar un poco más el tema de las exoneraciones que reciben los diputados y senadores del país me gustaría saber qué piensa usted de eso si está conforme con que se eliminen y se le otorgue un vehículo a los legisladores que así lo requieran y como tal como está propuesto en esta reforma yo estoy totalmente de acuerdo que desaparezcan las dos exoneraciones yo estoy totalmente de acuerdo es decir si se le asigna un vehículo como funcionario público se está cumpliendo con lo mismo que se hacen en otros departamentos que tienen menos jerarquía que los diputados ahora lo que no podemos es seguir castigando a los diputados de hoy por lo que hicieron los de ayer el problema es que aquí el diputado verdad ha ha creado una reputación de que el pueblo lo siente mejor lo siente distante por el accionar de los diputados anteriores y hoy se quiere castigar ahora yo estoy de acuerdo de que desaparezcan las dos exoneraciones usted está de acuerdo yo estoy de acuerdo con eso no es la posición de mi partido es la posición de José David y el barrilito y el barrilito de los senadores perdón su partido no piensa que deben desaparecer las dos exoneraciones es un sentimiento suyo nada más o usted siente que es un poco más común no puedo hablar en este momento sobre mi partido de manera tal porque mi partido establecerá su posición institucional en su momento y entonces yo la valore como tal yo estaría ahí pero no puedo decirte sobre mi partido yo hablo de José David en ese sentido el barrilito de los senadores eso es otro tema porque verdad ahí eso también afecta a los diputados porque la gente piensa que los diputados tienen barrilito todavía usted no tiene barrilito los diputados no tienen barrilito usted está de acuerdo que los quiten desde desde el la presidencia de Abel Martínez creo que se le quitaron unos recursos que se le daban a los diputados para esa asistencia social mire que es lo que pasa Germán yo podría decirte de manera populista si yo estoy de acuerdo con que quiten el barrilito de los senadores pero Omar Fernández ha dado cátedra de cómo utilizar esa asistencia social que le permite el Estado a un senador para hacerlo correcto y hacer las cosas bien y el pueblo lo ha aplaudido y lo ha concebido como tal o sea que usted favorece el barrilito y el barrilito no es que favorezco el barrilito como tal el problema es que el mismo nombre de barrilito ha venido a traer una forma despectiva de ver el tema cuando en este país tengamos gobierno oyendo donde está el problema porque que es el barrilito es un método de asistencia social a través del senador muchas veces desvirtuado solo basta ver los informes de Alicia Ortega que lo ha estudiado más de una vez exactamente ahí es que está el problema muchas veces desvirtuado entonces que es lo que sucede no es como barrilito es que al igual y yo entiendo que los legisladores pudieran ser ostentadores de esa manera si el recurso que usted pone en la mano de un funcionario del estado como el diputado como el senador como el ministro de educación el ministro cualquier ministro que sea si no es susceptible de ser fiscalizado no va a surtir los resultados que tiene que surtir no es que yo no es que yo quiero que lo quiten no es que yo quiero es que fiscalicen los recursos cualesquiera que le den a un legislador a un funcionario del estado que se le fiscalice y que él tenga que decir en que lo invierte como es que lo da y donde es que lo da eso es lo que yo creo que tiene que ser no simplemente que sigamos cargándole dados martillando porque el legislador oye la democracia se fundamenta en tres poderes del estado y el poder legislativo aquí es un poder del estado y hay que garantizarlo hay que mantenerlo la gente no entiende que tú no tienes por ejemplo en el caso mío como diputado la gente quiere que le resuelvan los problemas porque la gente ve al diputado de lejos y la gente quiere que tú estés cerca que cuando hay un muerto tú estés ahí que cuando hay un enfermo tú estés ahí que cuando hay una dificultad en la comunidad tú estés ahí porque lo más que quieren la gente que tú hagas es la parte representativa pero no deja de ser una soberana distorsión claro que sí muy de acuerdo yo estoy de acuerdo que es una distorsión vamos a explicarle a la gente las tres funciones ¿estás de acuerdo con qué es una distorsión? no con la distorsión estoy de acuerdo con la distorsión yo lo que creo que hay que resolver la distorsión pero no simplemente martillando sobre el diputado el diputado no tiene pero sobre el legislador en este caso el senador que tiene toda una provincia a su cargo tiene toda una provincia a su cargo y que entonces pero no está para eso pero perfecto no está para eso pero tiene una provincia que él representa y en este sentido si él representa esa provincia como tal tiene en su haber dificultades que se le presentan dentro de la comunidad que puede ser ahora bien lo que yo quiero quiero que quede sentado en el ánimo de la gente es que el estado sea en el senador sea en el diputado sea en los funcionarios aquí hay funcionarios que tienen de dieta eso que tú estás diciendo que tienen de dieta eso que tú estás diciendo y está mal también vamos a resolver esa distorsión vamos a pedir vamos a fiscalizar esto la cámara de cuenta está ahí que lo haga totalmente de acuerdo que elimine el barrilito que es una inmoralidad no solo que es un abuso una inmoralidad en este país el barrilito es una inmoralidad si el estado no es capaz pero sea como sea de resolver ahora le quiero preguntar de fiscalizar que lo elimine si el estado no tiene la capacidad que lo elimine son tres cosas pero bueno eso es lo que él piensa herman él cree no no perdón tú entiendes porque tú tienes una posición bastante clara no 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 es la posición es la constitución pero él cree en eso de acuerdo yo lo respeto no lo vamos a cambiar el sentido no pero hay que decir a la gente que los diputados no están ni los senadores para comprar caje muerto quede claro la gente que los diputados no tienen barrilito porque ahorita yo llego a mi provincia y todo el mundo está detrás pero que recibe usted que recibe un diputado actualmente porque se supone que por ejemplo para semana santa le daban un dinero para navidad le daban otro esos fondos sociales a la madre siguen dando dentro del programa yo todavía en verdad soy diputado por primera vez se supone y escucho a los diputados de más años que dentro del programa asistencia social del gobierno entonces utilizan al diputado como medio para ellos realizar determinados para repartir cositas eso es diputado hay una cosa importante aunque sea brevemente me gustaría tratarla está ahí en carpeta la reforma laboral una parte del empresariado habla de no eliminar la cesantía para que ya lo tienen porque no se atreven a tanto aunque la planteaban aunque la estaban planteando en el caso de la cesantía la eliminación de la cesantía dice que para los nuevos empleados ¿cuál es la valoración suya y de la fuerza del pueblo sobre ese la cesantía no se toca ¿para el futuro? no, la cesantía no se toca definitivamente son derechos adquiridos de los trabajadores no, pero dice que para los para los que vienen para los nuevos no, no, no no debería no, porque es decir la constitución dominicana no es para uno si para otro no el derecho adquirido del trabajador debe respetarse para el que venga y para el que está entonces la cesantía no se toca definitivamente nosotros estaremos opuestos a eso de manera que si está todavía no hemos visto porque la reforma del código laboral llegó al senado no ha llegado a la cámara de diputados inmediatamente la tengamos en la mano vamos a valorar lo que allí está porque muchas cosas dicen pero es lo que está lo que uno tiene que valorar si está ahí nosotros estaremos opuestos gracias a Santiago se toca bueno pues mire usted es un buen frente pero tenemos que despedirnos tomar en cuenta que hay diputados que uno nunca en la vida le escucha la voz así que le felicito porque eso es verdad hay diputados que nunca hablan y usted está ejerciendo por primera vez le hemos visto participar que es la naturaleza del congreso muchas gracias diputado por estar esta mañana gracias gracias por la invitación Germán gracias Edith Indira muchas gracias José David Váez diputado de la fuerza del pueblo por Santiago yo prefiero llamarle profesor porque lo de profesor se queda bueno pues el profesor Germán mañana vamos a estar con los empresarios acá vamos a hablar desde el ámbito empresarial todos los días estamos hablando de esta reforma muy importante ver lo que está pensando la gente nos queda una pausa se la debemos director vamos con usted